Ah, creo que ya... Ah, no, es que la otra... Y... Acá está el otro área. Eso. ¡Vamos! ¿Quién tiene miedo? ¿Quién dice miedo? No veo nada, solo veo números de explosiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Madre Santa? Uish, LOL, subí de nieve. ¿Cómo? ¿No se está haciendo una puta? No sé, creo que... ¿Qué es esto? No, no, no. Muere, 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 muere. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Ah, te fortificas, dijo... ¡Ah, ya está, ya está sirviendo! ¡Estoy gordo! ¡Ay, desintruida! Por razón decías escuditos en ese familiar. ¡Ya caíste, ya caíste! ¡Ya caíste! ¡Ya caíste! ¡Ya caíste, digo! ¡Ya caíste! ¿Qué es esto? Esto es otro jefe. ¿Hasta se me traba el juego, hijo de mí? ¡Sí! ¡DEMASIADO NUMERO! siguen cayendo legendarios no puedo cargar nada más ya, ya, ya yo primero recojo los legendarios no, no me voy a recoger ahora te voy al poblado de aquí no más